Si estás buscando la manera de mejorar el cabello, piel y uñas, amigos, les tengo una gran noticia, porque este 12 de agosto se viene el nuevo producto, el nuevo suplemento de la familia de My Vida Origins, Hair Skin and Nails. Amigos, qué belleza de etiqueta quedó esto, pero les cuento. Afuera de la etiqueta, los ingredientes que contiene esto, la información que les voy a divulgar el día de hoy, es para que, mejor dicho, ustedes lleguen y digan, oh my God, Ronald, lo necesito ya. Para aquellos de ustedes que solamente quieren saber cuándo es el día de lanzamiento, es el 12 de agosto a las 10 de la mañana hora del este, por myvidaorgins.com. Pero para aquellos de ustedes que son como yo, que quieren saber todos los detalles acerca de cada ingrediente y qué es lo que hace para el cabello, piel y uñas, empecemos ya, empecemos ya a divulgar esto, porque esto es oro, papá. Bueno, amigos, gracias a Dios, aquí tengo mis notas, pero empecemos con el primer ingrediente que es vitamina A. Yo sé que las personas pueden obtener vitamina A por medio de los alimentos que consumen hoy en día. O sea, si eres omnívoro y consumes de todo, tanto como los alimentos del reino vegetal y animales, hay una gran diferencia. La realidad es que de los animales se asimila muchísimo mejor, pero con toda esta controversia de los químicos, hormonas que existen hoy en día en los animales, las personas cada vez están basándose su alimentación en una dieta más basada en plantas. Una dieta basada en plantas, la vitamina A que recibimos, lo recibimos por medio de los betacarotenos. Ahora, la forma en la cual nosotros utilizamos aquí de vitamina A en nuestro suplemento es de betacarotenos. Pero la conversión uno no la hace por completo. O sea, que si usted recibe 100, el cuerpo convierte por ahí el 40%. Por eso hay que incluirle un poco más de vitamina A de reino vegetal para que cuando haga la conversión ya haya suficiente. Pero igual, incluimos una dosis ahí porque se supone que las personas hoy en día están consumiendo alimentos que ya contienen vitamina A, que vienen de sus frutas, verduras, cuando ustedes comen pollo, carne, pescado, etc. Pero igual así lo incluimos. ¿Pero por qué? Aquí dicen mis notas, amigos. Esencial para el crecimiento y la renovación y la formación de nuevas células. Cuando una persona está tratando de formar nuevo cabello, que las uñas les crezca, que la piel luzca mejor, hay que pensar en que hay células que se están muriendo y hay que renovarlas. Y todo lo que nosotros vemos en nuestras extremidades, tanto como las uñas y el cabello, ya las células están muertas. Entonces hay que estar renovando y produciendo unas nuevas internas para que cuando el cuerpo las empuje, que aquí tengo ingredientes que ayudan con esa parte del proceso del cuerpo, ya ustedes ya vayan viendo como que listo, las cosas están dando, las cosas están creciendo. Esto es más que nada, es como para el cabello y las uñas. Pero hay personas que tienen acné, que tienen problemas con la piel, que ustedes saben que uno se está maltratando, que uno necesita que una parte empiece a sanar o una cortada, una herida, es esencial para eso. Para la capa externa, para mantenerla intacta, la vitamina A es importante, también ayuda a mantener el equilibrio de humedad en la piel y el cuero cabelludo. Ahora sí, vamos con el siguiente ingrediente, que aquí es donde hay muchísima información para las hormonas. Segundo ingrediente, betacitoesterol. Es bien importante hablar de este compuesto químico que pertenece a los fitoesteroles, porque empezamos a hablar del cabello, piel y uñas, hay que hablar de las hormonas y eso ayuda muchísimo. Betacitoesterol. Se puede extraer de la soya y de otros alimentos que suelen ser como muy transgénicos, si no son orgánicos, pero nosotros lo extraímos del pino, que es como el más caché, se podría decir, como la mejor versión que uno puede tener de los betacitoesteroles. Nosotros lo extraímos del pino, que es bien importante que ustedes lo sepan, porque hay muchos productos afuera en el mercado que lo extraen, es de la soya, pero si no dicen que es orgánico y esto, entonces no me confiaría. Usuarios de betacitoesterol que fueron evaluados mostrando mejoría en la calidad del cabello en aproximadamente el 60% de los casos. Algunos e incluso reportaron mejorías en el crecimiento del cabello después de solamente 4 meses. Hasta hubo personas que en un mes notaron la diferencia en su cabello. Gran razón es porque la hormona DHT, que es de hidrotestosterona, que lo he hablado en videos que tiene que ver con la próstata, pero aquí lo vamos a hablar en términos del cabello. En esas personas principalmente que tuvieron causas de alopecia androgenética. Cuando uno tiene una mala conversión de las hormonas debido a que de pronto el cuerpo no está haciendo la conversión adecuadamente correcta, en muchos casos la proporción que tenemos de estrógenos y testosterona se afecta porque hay una enzima que se llama 5-alfa-reductasa. Esta convierte tu testosterona en algo que se llama digidrotestosterona y luego esto empieza a bloquear todos los receptores. Lo que hace este ingrediente, y está en la dosis adecuada, es que él llega y tapa esos receptores para que no haya esa conversión. Y también engibe a que esta enzima convierta tu testosterona en digidrotestosterona, que también, como les digo, causa alopecia. En las mujeres se les cae mucho el cabello. En muchas ocasiones, esa conversión de esa hormona hace que las mujeres no tengan tanta confianza, se sienten muy nerviosas, suelen llorar un poco más. Y los hombres, la próstata se les agranda y suelen acumular más grasa abdominal con el tiempo. Entonces, este ingrediente es importante porque cuando queremos cuidar el cabello, tenemos que cuidar muy bien a que las hormonas no nos estén convirtiendo en otra hormona que no queremos. Entonces, este betacitoesterol es importante y clave porque frena esa enzima para que la testosterona mantenga igual y así el cabello crece y se mantiene fuerte también. Siguiente ingrediente es la vitamina C. Ahora, hemos hablado que la vitamina C, que es el ácido absorbico que todo el mundo consume hoy en día en forma de suplemento porque es la forma más económica, nosotros hicimos un extracto del Camu Camu, que es hasta 50, 60 veces más concentrado que se descubrió, creo que fue en los 70 por un doctor peruano. Y él llegó y dijo, wow, esto tiene 50, 60 veces por gramo más vitamina C que lo que contiene una naranja. Y es muy curioso porque cuando las personas piensan en vitamina C, solamente piensan eso en un aspecto. Pero hay coenzimas, hay bioflavonoides y hay otras vitaminas que forran la vitamina C, que permiten que sea más asimible, que tenga más biodisponibilidad. Muchos alimentos que hoy en día consumimos, tanto como la vitamina C del ácido absorbico, que es la que más se consigue, la más común, cuerpos no asimila todo. Por eso es que necesitan dosis como de mil miligramos, mil quinientos. Hay gente que toma hasta dos mil miligramos para asimilar el 30, 40, 50. Entonces hay otra versión que es liposomal, un forma de vitamina C que traspasa ciertas barreras y se va como que toda la vitamina C más intacta, pero aún así no la asimila toda. La que más se asimila es obviamente de las frutas, las verduras, pero el camu camu siendo el alimento número one, number one, es la razón por la cual lo incluimos y en forma de extracto. Entonces es un antioxidante que favorece la síntesis de colágeno. O sea que para uno iniciar esa rueda de colágeno necesitas vitamina C. Ayuda a mantener la elasticidad de la piel, promueve una piel saludable, radiante y que se note como el brillo en la piel. También ayuda en la absorción de hierro, lo cual es importante para las uñas saludables. Entonces vitamina C, no estamos usando la vitamina C chipi chipi, no. Estamos usando un extracto de camu camu porque nos aporta componentes como cosas que son antiinflamatorios y que sirven como antioxidantes. Ahora vamos a hablar de los tocotrinoles. Los tocotrinoles son bien importantes porque hacen parte de la vitamina E. La vitamina E son ocho piezas. Lo que ustedes suelen conseguir en forma de su alimentación hasta en suplementos es solamente el lado izquierdo que son los tocotrinoles. Alfa, beta, delta, gamma. Es lo que ustedes van a conseguir. Pero los tocotrinoles son un poco más difíciles de conseguir. Pero igual, si su alimentación ya le está aportando vitamina E, hay que buscar la manera de darle los tocotrinoles que es lo que brinda más beneficio para el cabello, piel y uñas. Esto es lo que hace. Aunque hay muchos factores diferentes en juego, la piel arrugada es uno de los gran resultados que se genera por deshidratación o por exposición al sol. Entonces, los rayos ultravioleta afectan mucho el matrix del colágeno. El colágeno está compuesto de una cierta manera que no es una línea, es más bien como 3D, algo de tres piezas que forma como una rueda. La vitamina E es importante, pero he encontrado que la parte que más cuida contra estos daños solares que afecta el colágeno es los tocotrinoles. Y se necesitan todos cuatro para que tengan ese efecto, por lo que tiene un efecto antioxidante en la piel. También dice, El poder destructivo de estas moléculas tóxicas se descomponen gradualmente en el colágeno saludable y compromete la integridad de la piel. La vitamina E es uno de los conocidos antioxidantes y su estructura química, especialmente los tocotrinoles, permite apagar de manera segura los radicales libres. Entonces, lo que las personas no se dan cuenta es que cuando no tienen suficiente tocotrinoles corriendo por su piel, cada vez que el sol llega y lastima una de las células, forma un radical libre y empieza a descomponer todas las otras cadenas de colágeno en tu piel. Pero los tocotrinoles es lo que más funciona. O sea, que no se dejen caer ustedes en la trampa. Que cuando ustedes vean un producto que llega y dice, Tiene vitamina E para la piel, asegúrate que sean tocotrinoles y que sean todos cuatro como lo estamos incluyendo nosotros en esta fórmula. También hay otro beneficio de los tocotrinoles. Y dice así, Han descubierto los científicos que los tocotrinoles, específicamente el Delta, son bastante efectivos para reducir la producción de melanina, el pigmento de la piel responsable de las antiestéticas manchas de la edad. Entonces, con los años, la piel se empieza a decaer y se van formando como una forma de oxidación y eso se crece y hay personas que buscan cremas para aclarar y etcétera. Pero los tocotrinoles es lo que más ayuda para esto. Siguiente ingrediente es niacina, conocido como vitamina B3, que ayuda muchísimo con la circulación. ¿Qué nos ganamos nosotros con tener tantos nutrientes, químicos, etcétera, si no hay buena circulación en el cuerpo? Eso es lo que hace la vitamina B3. Sé que se los he recomendado a muchas personas que han tenido hígado graso, cuando uno tiene los glicéridos muy elevados, ayuda muchísimo con eso. Pero una de las cosas más importantes, podría decir yo, que hace la vitamina B3 es abrir el camino. Si estás consumiendo algo denso, que es para construir cabello, piel y uñas, tú quieres que eso llegue a donde debería de llegar, a las uñas, a los folículos, etcétera. Vitamina B3, niacina, es lo que hace cuando usted lo consume. Llega y abre ese canal y ahí van todos los nutrientes corriendo hacia allá. Y pues obviamente hace parte de nuestra fórmula por esa razón. Pero llega y dice así. La niacina favorece una adecuada circulación sanguínea a la piel, asegurando que los nutrientes lleguen de manera adecuada a las células de la piel. Y los folículos también contribuye a mantener un cuero cabelludo saludable. La niacina apoya la función natural de la barrera de la piel y promueve la producción de cerámidas. Que eso es algo que muchas personas ya compran en cremas para aplicarse, pero si ustedes consumieran suficiente vitamina B3, no tendrían que estar comprando todas esas cremas para humectar la piel. Dice así. La niacina apoya la función natural de lípidos esenciales que ayudan a retener la humedad y proteger la piel del daño ambiental. Esto conduce a una mejor hidratación y una salud en general de la piel. Cuando yo me fui a vivir a Los Ángeles, que es un poco más seco el aire, o una persona que vive, por ejemplo, en Arizona, donde es más desierto y casi no llueve, es un ejemplo que les doy. Estos lugares, yo empecé a notar cuando viví en Los Ángeles, mi piel se secó bastante. Pues se corrige muy fácil consumiendo más alimentos altos en vitamina B3 porque retiene el agua, mejora la circulación. Donde hay mejor circulación, por lo general, la circulación o la sangre que lleva, pues es compuesto también de proteínas y agua. ¿Sí es? Entonces, por eso la vitamina B3 es importantísima para una persona que vive en lugares que son muy secos, muy desiertos, casi no llueve, o hasta personas que no toman suficiente agua, pues que debería de estar tomando agua, pero hasta ayudaría a retener un poco más el agua en el cuerpo. Pero esa fue una de las razones por la cual lo incluimos en esta fórmula. Ahora vamos a hablar del folato. Muchos de ustedes lo consiguen en suplementos como por medio del ácido fólico. Yo sé que si has estado embarazado, has tomado ácido fólico, pero quiero que sepas que la mejor versión es metilfolato. Y es la que muchos doctores hoy en día ya han abierto porque los estudios han salido y dicen que el metilfolato es mucho mejor. Los grupos métilos le permite al cuerpo una biodisponibilidad mucho más fácil. O sea, se asimila mejor y tiene una mejor actividad en el cuerpo. Pero, ¿qué hace el folato? ¿O qué hace el metilfolato o el metil tetrahidrofolato, que es el que estamos utilizando en esta fórmula, que es como la mejor que usted puede incluir? Hace lo siguiente. Cuando uno está hablando del folato, es esencial para la síntesis del ADN. En ese ADN, la síntesis y la división celular, procesos fundamentales para el crecimiento y renovación de los tejidos, incluidos los folículos pilosos. Niveles adecuados de folato respaldan la proliferación de células en los folículos pilosos, promoviendo un crecimiento capilar saludable. Entonces, cuando tú quieres crecer el cabello, necesitas que ir a esos libros. Y eso es lo que hace el folato. El folato permite a que haya acceso al ADN para que el cuerpo diga, ah, ok, aquí dice que el cabello es liso, el cabello es tal. Dependiendo de cómo hayas nacido, tu genética, tus características. Entonces, el folato es importante para eso. Pero el ácido fólico muchas veces no lo hace. Es el metilfolato el que tiene más acceso en el cuerpo. También, el folato ayuda a promover las abnormalidades que las personas pueden llegar a tener en las uñas. Hay muchas cosas que hay veces la uña se le vuelve así, se le vuelve como con rayas, etc. Promueve las uñas fuertes y lisas. Además, se ha observado que el metilfolato, que ya les he mencionado, tiene mejor biodisponibilidad. Entonces, ahora sí, nos vamos con biotina. Biotina, importante para la producción de queratina. Un componente proteico clave del cabello y de las uñas. Creo que muchas personas han tomado biotina en su vida y dicen, ah, esto no me funcionó para nada, antes se me cayó más el cabello. Amigos, la biotina hace parte. No es el único ingrediente que uno necesita. Uno necesita, es todo lo que les estoy mencionando. Así que, sigamos con el siguiente. Y uno de ellos es el yodo. El yodo, que muchas personas lo consumen por medio del yodo nacente, que lo han escuchado muchísimo, que yo les he dicho de que cuerpo, hay que tener uno mucho cuidado con el yodo, porque mucho, mucho no es bueno, pero muy poco tampoco no hace nada, pero el que mejor vas a asimilar es el que viene de algas. Entonces, yodo, ¿qué es lo que hace con el cabello de piel y uñas? Atención. Prevención de la pérdida de cabello. La eficiencia de yodo puede llevar a un funcionamiento deficiente de la tiroides, hipotiroísmo. Hipotiroísmo. Las personas les empieza a caer el cabello, vea, de una, porque las hormonas tiroideas están detrás de la impulsación que uno tiene. Lo que puede causar adelgacimiento del cabello y pérdida del cabello. Asegurar una ingesta suficiente de yodo ayuda a mantener una función tiroidea adecuada y puede ayudar a prevenir la pérdida de cabello con el tema del hipotiroísmo. Además, de regular los niveles de humedad de la piel, el yodo también ayuda a la curación de cicatrices, cortes y heridas. Básicamente, ayuda en la reparación de la piel. También contribuye a la regeneración de las capas inferiores de la piel al activar un función celular. Esto resulta en una completa rejuvenación de la piel, el cabello y las uñas. El yodo también ayuda a regular las hormonas responsables de los brotes de acné. Si estás buscando la manera de mejorar no solamente el cabello, piel y uñas con alimentación y eso, no escuies el yodo porque no se recibe tan fácilmente en la alimentación. Yodo lo consigues es en las algas. Zinc, que lo vendemos ya en forma de suplemento, pero quiero que lo escuchen desde el punto de vista del cabello, piel y uñas. Dice así, el zinc apoya la reparación y renovación de las células de la piel y promueve la producción de colágeno, lo que hace vital para una piel y una piel saludable. Niveles adecuados de zinc respaldan el desarrollo de las células en las uñas, reduciendo la probabilidad de uñas, quebradizas, débiles y descoloridas. Cuando piensen en zinc, piensen en las uñas. Tanto el cabello y la piel, sí va a haber mucha mejoría, pero en las uñas es donde le estamos poniendo aquí el enfoque. Zinc. Ahora, venden muchos tipos de zinc. El zinc es aceite que nosotros vendemos excelente para problemas respiratorios, para cuando está empezando de fría o gripa. Pero hay otros tipos de zinc que son más eficaces como para lo de las uñas. Aquí le incluimos el que es. Además, propiedades inmunológicas de zinc ayudan a prevenir muchas enfermedades o infecciones que pueden afectar las uñas y promueve la curación más rápida en caso de cualquier daño. Ahora vamos a hablar de ese daño que es bien importante porque aporta mucho con los glicoproteínas, que son proteínas que hacen como base de muchas de las hormonas del cuerpo. Pero también tiene un desempeño en el que ayuda a empujar las cosas del cuerpo. O sea, que cuando tú ves que el cabello te va creciendo, hay algo que está empujando ahí. Pero bueno, el selenio, ¿qué es lo que hace? El selenio apoya diversas selenoproteínas, que es una palabra clave en todo este tema, que desempeñan un papel conocido en el mantenimiento de un cabello y unas uñas saludables. En muchos casos, problemas comunes como uñas quebradizas o cabello que es parte de las puntas pueden mejorar con el suplemento de selenio. Una piel, cabello y uñas de aspecto saludable generalmente señala que el cuerpo está recibiendo los nutrientes que necesita para mantenerse en buena forma. El cabello y las uñas están compuestas por células muertas, pero eso solo se aplica a la parte visible de estos tejidos. El selenio afecta el tejido vivo que empuja hacia afuera desde los folículos pilosos y la matriz del cuerpo. Entonces, cuando tú estás viendo que el cabello te está creciendo, cuando las uñas te están creciendo, esas células que están muertas, el cuerpo las tiene que empujar, las saca. Ahí es donde el selenio hace su trabajo. Por eso es que hay muchas personas que han consumido selenio y tim, porque lo consumen porque lo necesitan para su teroides y dicen oh, mi cabello creció. Esa es la razón por la cual crece, pero lo que pasa es que empuja, pero tú tienes que estar dándole nutricidad al cuerpo para que lo que venga atrás vaya reemplazando el cabello que va saliendo, ¿sí? Porque eventualmente te lo vas a cortar, ¿no? Bueno, eso supongo. En resumen, el selenio ayuda a expulsar las células muertas de los folículos pilosos e incluso de las uñas que ves. Ahora vamos a hablar del mineral cobre, que tiene una relación con la melanina, pero se incluye en esta fórmula para balancear el zinc. Cuando el zinc se va a tomar diariamente de esta manera, usted necesita que el cobre lo balancee porque el cobre se empieza a desgastar. ¿Qué hace el cobre? Este mineral está relacionado con la producción de melanina. El cobre es un cofactor para la enzima terocinasa que está involucrada en la producción de melanina. La melanina es el pigmento responsable del color del cabello, la piel y los ojos. Niveles adecuados de cobre contribuyen a la producción de la melanina en los folículos, promoviendo el color natural del cabello y previniendo las canas prematuras. Cuando una persona no tiene suficiente cobre, empieza a ablancársele pues el cabello mucho más rápido. O sea, se vuelve uno canoso. Entre más canas, más ganas. Pero puede ser porque te está haciendo falta cobre. O sea, que quítese esas ganas, métale el cobre, puede que vuelva a su color natural. Pero el cobre está detrás de esto también. Como defensa antioxidante es clave también. Y hasta para las personas que se moretean fácilmente, el cobre es esencial. Llega y dice, el cobre es un componente de la superóxido dismutasa, una enzima antioxidante que ayuda a proteger las células de la piel del estrés oxidativo. Al neutralizar los radicales libres, el cobre apoya a la salud general de la piel y reduce el envejecimiento prematuro. Este antioxidante que tú mismo puedes producir naturalmente, que son como el glutatión o es el superóxido dismutasa, se produce en grandes cantidades cuando consumes selenio y cobre. Téngalo como dato. Cuando no tenemos suficiente cobre, pues se oxida más rápido el cuerpo. Y cuando se oxida, ya sabes, canas prematuras. Esa es una de las causas. Entonces, cobre, clave. Ahora viene el azufre orgánico. Ustedes han consumido nuestro azufre orgánico y han visto una gran mejoría, tanto para la inflamación, para las articulaciones, pero decidimos incluirlo también en esta fórmula porque dijimos, una persona necesita más azufre orgánico cuando sufre de problemas como en las rodillas, de los hombros, de inflamación. Cabello, piel y uñas se beneficia muchísimo con el azufre orgánico que nosotros hemos tenido y tenemos en nuestra tienda y es un suplemento que vendemos por montón. Pero en esta fórmula, la dosis está adecuadamente para que te apoye también ese beneficio. ¿Qué hace el azufre orgánico? Dice así, componente del colágeno y de la queratina. O sea que cuando miramos nosotros los aminoácidos que forman, estas proteínas que forman el colágeno, la elastina, la queratina, lo que los suelda, lo que los pega es el azufre orgánico. Esto previene arrugas, previene líneas finas, estos detalles como marcaciones de la piel que hay veces la gente que dice uff, ese man se ve que ha tenido una vida dura. No, lo que pasa es que se está arrugando más rápido de lo normal. Lo que pasa es que no hay suficiente azufre en su alimentación. Entonces, tiene propiedades antiinflamatorias para el acné, para el eczema y para el psoriasis. Se incluye, ustedes ya saben muy bien los beneficios del azufre orgánico y nosotros incluimos ahí la mejor versión que es la misma que ustedes consiguen en nuestro otro suplemento. Pero sí le diría, si ustedes tienen inflamación, ustedes necesitan dosis más altas de lo que se incluye en nuestra fórmula de hair, skin and nails. Téngalo como dato también. Ahora hablamos del aceite de germen de trigo fermentado. Lo incluimos de forma fermentada porque la disponibilidad es mucho más fácil. La idea de todas las fórmulas es que usted no solamente lo tome y diga, ok, me estoy tomando X cantidad porcentaje de vitamina E, pero que el cuerpo también lo asimile. Hablamos de los tocotrinoles, pero los tocoferoles, ¿qué? Esto nos lo va a aportar este ingrediente. Entonces, el aceite de germen de trigo fermentado y el aceite de germen de trigo fermentado mejora la disponibilidad y contiene vitamina E. Hace un efecto antioxidante en el cuerpo cuando se combina la vitamina E y la vitamina C. La vitamina C de Kambu Kambu va a durar mucho más rato protegiendo el cuerpo contra radicales libres. Radicales libres que luego afectan tu cabello, se nota en tu piel, se cae el colágeno, el matriz y también afecta tus uñas. Entonces, proporciona al cuerpo ácidos grasos esenciales que nutren y fortalecen el cabello haciéndolo más resistente al daño y reduciendo la rotura. Muchas personas notan que cuando usan champús que contienen vitamina E y se bañan aún así como con agua que tenga cloro y este tipo de cosas, no se le abre tanto el cabello o no tienen algo que en inglés le llaman split ends, donde se le rompe el cabello. Vitamina E ayuda con eso, pero no es tanto los tocotrinoles, son los tocoferoles. Entonces, los tocoferoles lo aportamos por medio del aceite de germen de trigo fermentado porque se eximila mucho mejor. Si es, por eso es que esta fórmula les digo, no van a conseguir nada así como esto. Sol palmero, este ingrediente ustedes lo han escuchado muchísimo para la próstata, yo sé que muchos hombres lo han llegado a tomar y dice así, la palma enana americana ayuda a bloquear la actividad del 5-alfa reductasa, una enzima que convierte la testosterona en DHT. Esto ayuda a que la próstata no sea grande, esto específicamente para los hombres, cuando se agrande la próstata, por lo general ya tienen en este caso donde la testosterona se le convierte en digidrotestosterona, se les cae el cabello y ayuda a proteger mucho contra la caída del cabello. Ahora, la glicina, lisina, prolina, cistina y metionina son aminoácidos que se necesitan para la formación en forma liberada para que el cuerpo sea capaz de se mirar mucho más fácil. Estos aminoácidos ustedes los reciben ya cuando ustedes consumen carne, pollo, tofu, lentejas, fríjoles, pero estos aminoácidos desempeñan un papel como los bloques que se necesitan para construir estos materiales como el colágeno, la elastina y la queretina. Se incluyeron en esta fórmula en forma liberada para que el cuerpo sea capaz de asimilarlo de una y en dosis que yo sé que les va a ayudar. Ahora viene transresveratrol, algo que a mí me encanta porque tiene muchas propiedades de antienvejecimiento, yo la he consumido por muchísimo tiempo y aquí también lo estamos incluyendo en forma extraída del Japanese nutweed que es como una maleza que se da aquí en Estados Unidos y en otras regiones del mundo pero que tiene mucho más resveratrol que lo que puede tener una copa de vino o hasta 50 botellas de vino. Entonces transresveratrol, ¿qué es esto? Lo utilizamos porque es más biodisponible que resveratrol por sí solo. Se ha demostrado mejorar la función mitocondrial que ayuda a producir energía, la producción de esta energía llega a las células capilarias, o sea que llega la energía con entusiasmo, con todo, o sea es como la vitamina B3 pero tiene un protector detrás de esto que ayuda a llevar todos estos nutrientes al cabello, a la piel y a las uñas. El resveratrol exhibe efectos protectores contra el daño de los vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos dañados no podrán proporcionar una circulación beneficiosa al cuero cabelludo para el crecimiento del cabello y la piel y para su nutrición. Entonces la B3 hace que todo sea capaz de llegar allá. Pero el transresveratrol ayuda a proteger todos los vasos sanguíneos para que esos túneles nunca se vayan a dañar. Con el tiempo la elasticidad, la mala falta, la mala alimentación va dañando mucho estos vasos entonces pierden mucho su habilidad de que la sangre llegue a regiones. Pero es que las uñas a muchas personas le empiezan a dañar con los años, pero es que el cabello ya no les crece con los años es porque se ha dañado mucho esos vasos sanguíneos. Entonces usted necesita como un efecto protector y para eso el resveratrol o más bien el transresveratrol que lo hace más biodisponible es eficaz en esta fórmula y por eso se incluyó también. Ahora vamos a hablar de silica. Este mineral es tan importante para el cabello, piel y uñas yo creo que hace como que es lo que junta todo y estamos usando Living Silica que es el mejor producto que uno puede incluir de sílice o silicio en términos de este mineral. Dice así. Estamos utilizando Living Silica. La absorción de silica o de silicio se midió en personas sanas se administró en una sola dosis comparativa para evaluar la absorción de silicio de cada suplemento alimenticio que hay hoy en día en el mercado. se encontró que es 4 a 100 veces más asimilable que todos los otros productos competidores como la cola de caballo. Mucha gente llega y dice uff estoy tomando mil miligramos de cola de caballo yo sé pero solamente vas a asimilar como 40 miligramos el 4% vas a asimilar nada más. No es cuando la gente hacen estas infusiones de cola de caballo y que estoy tomando esto para que me crezca el cabello verdaderamente no hace mucho pero esta fórmula este ingrediente que le agregamos este Living Silica porque es literalmente como si fuera vivo se asimila el gran porcentaje y estamos incluyendo 20 miligramos porque hicieron un estudio con 5 miligramos estamos incluyendo 25 miligramos vea lo que hizo con 5 miligramos después de 150 días las mujeres que hicieron este estudio encontraron que mejoró la apariencia de líneas finas o sea que esas arrugas que solemos tener que son bien finitas las líneas mejoraron por 75% la piel se le veía más tonificada y más saludable mejoró un aumento de 50% de la longitud de sus pestañas crecieron también hubo un 40% de reducción en los daños que se notaron al principio contra los rayos contra los rayos ultravioleta mejoró un 32% en la hidratación de las uñas o sea que las uñas se empiezan a ver más brillosas un aumento del 53% en la hidratación del cabello un aumento del 50% en la suavidad y la vitalidad de su cabello un incremento del 50% en la apariencia de la piel 65% de la hidratación y la reducción de imperfecciones y 59% en la luminosidad o cuando su piel se ve como súper brillante que eso es lo que hace silica silica es lo que le hace brillo cuando las personas llegan y dicen esta persona que es lo que tiene en su piel que se ve tan brillosa y se le nota como que el wow ese es el ingrediente que hace esa magia lo vieron solamente con 5 miligramos después de 150 días nosotros tenemos 20 miligramos que es bastante amigos usted va a dar una mejoría tremenda entonces para el cabello el silicio proporciona no solamente como una mejor actividad del cuero cabelludo lo protege fortalece mantiene todo sano todo sano es ese componente que es como cuando ustedes lavan el carro y luego le tiran el protector para que la pintura no se dañe eso es lo que hace silica silica es el protector y es lo que ayuda a regenerar la elastina en la producción de colágeno inclusive hay muchas personas que tienen problemas de artritis y artritis reumatoide que toman este mismo suplemento en esta misma cantidad para que les ayude ellos con las articulaciones pero incluimos esa misma dosis en esta fórmula de hair skin bueno amigos entonces como pudieron ver este suplemento está lleno de vida nutrición y lo podrán conseguir este 12 de agosto por myvitoorigins.com a las 10 de la mañana le hemos puesto bastante enfoque muchos estudios y el laboratorio nos han ayudado bastante a decir ok un poco más de esta cantidad Ronald mejor metámosle este ingrediente que es más biodisponible muchas personas detrás de este producto ya estoy esperando que les lleguen a ustedes a sus manos y lo empiecen a tomar son 4 cápsulas se pueden dividir 2 en la mañana 2 en la noche si quieres solamente tomar 2 en el día está bien pero 4 cápsulas o todas 4 de un golpe con una comida sería lo ideal yo me compraría 2 frascos a 3 frascos para estar seguro de que vaya a tener los efectos óptimos pero si solamente pueden con un frasco inténtelo va a ser de gran ayuda y les estaré haciendo más videos acerca de este suplemento y las otras cosas que también nos puede ayudar en los próximos videos para que estén atentos pero cualquier pregunta que ustedes tengan acá abajo en los comentarios los leo suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía y ahí los espero Hair Skin and Nails después de tantos años por fin les va a llegar a ustedes a sus manos y como pudieron ver le pusimos bastante foco y detalle mi hermano y yo siempre estamos aquí para ayudarles y esta vez les vamos a ayudar con toda para que su cabello piel y uñas no sea lo único que nos esté mejorando ya estamos mejorando todo lo otro ya mejoremos ya el aspecto físico nos vamos a poner todos lindos y bellos chao chau